Hola que tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo video el día de hoy amigos como pueden ver estamos aquí en la hueva esponja con 500 pesitos vamos a darle amigos vamos a poner una apuesta vamos a meter sandías hoy nomás sandía cereza y manzana al máximo estos los vamos a meter por 4 pesos el barecito vamonos metiendo por 2 y estos por 3 pesos así la apuesta nos va a costar 18 20 24 28 32 35 38 41 pesitos si llega a salir cualquiera de los medianos estaríamos perdiendo un pesito si llegan a salir los grandes ahí es cuando ya le vamos a empezar a ganar y pues obviamente con cereza y manzana estaríamos perdiendo pero bueno vamos a ver qué tal funciona esta apuesta amigos ahí sale el coco 40 pesitos no vamos a apretar nada vamos a ver qué pasa si dejamos ir a dos luces 58 pesitos sale salió el coco y cerecita manzanita 45 45 fíjense que con la manzana estaríamos prácticamente ganándole 4 pesitos creo sale el coco me lo pagó en 60 vamos estrellita 60 pesitos vamos allá a ver vamos a intentar doblar esa cereza 36 vamos a ver si la hacemos una vez más ahí está amigos salió de 72 sale le vamos ganando 10 pesitos a ver vamos izquierda vamos izquierda nuevamente a ver si sale de 72 otra vez y ya no salió sale ya no salió amigos vamos 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 intentar ganarle a la bob esponja el día de hoy amigos 60 pesitos ese coco vamos quedan 445 11 more vamos a ver ahí bando luces 40 80 pesotes muy bien salen muy buenos naranjita 40 lo bueno es que aquí con esta apuesta si sale la manzana amigos le ganamos aunque sea poquito pero le vamos más o menos subiendo manzanita muy bien sale pues con esta apuesta si ay creí que se venía el barecito con esta apuesta si nos conviene que esté saliendo la manzana ahí está otra manzanita más muy bien otra más tenemos 539 vamos a intentar doblar sale se pierde vamos a ver vamos a intentar doblar esa manzana y amigos se alcanzó a cruzar vamos otra vez no puede ser que otra vez la vuelva a perder la volví a perder de nuevo tenemos 379 y fíjense que el barecito ni siquiera lo tenemos tan caro o sea lo tenemos de 2 pesos espero que si llegue a salir amigos si llega a salir el de 100 recuperaríamos 200 ahí está la sandía otro 60 más cerecita arriesgamos a doblar ahí está la tenemos de 36 vamos campanita 40 pesos vamos ahí está salió de 36 con eso me la quedo vamos seguimos quedan 363 pesitos ahí está la sandía 60 fíjense que no me los ha pagado al doble los grandes vamos a ver si ahorita salen los premios grandes y me los paga al doble cerecita de nuevo otra cereza más amigos es que si sale muchas veces la cereza vamos a tronar vamos 11 more dos luces 58 una cerecita y una campanita campanita vamos que suelte el barecito estrellita 120 120 esa si me la pagó al doble naranja vamos allá ahí está amigos 80 pesotes esa naranja llegamos a 400 estrellita estrellita otra vez otro 60 muy bien sale manzanita a ver vamos izquierda eso amigos 36 así aunque sea perdemos nada más 5 pesos vamos vamos derecha y sale izquierda vamos manzanita otra manzanita otra manzana más vamos con que salgan puras manzanitas estaría estaría bien 80 pesos me la paga al doble esa naranja vamos derecha eso si salió ahí están los 7 vamos tenemos 415 vamos más o menos recuperando sandía nuevamente otro 60 estrellita 60 más vamos amigos ya casi nos recuperamos 11 more vamos allá vamos allá vamos allá varios luces y una sola 40 pesitos con el coco manzanita vamos me está gustando esta apuesta me está gustando esta apuesta aunque está media complicada pero yo pienso que si le podemos ganar 60 pesos me paga ese coco vamos derecha eso amigos si salió sale con eso seguimos seguimos vamos izquierda esta vez eso si salió amigos salió izquierda le damos le damos le damos vamos otra vez izquierda y esta vez sale derecha ahí está la tenemos vamos a darle otra vez izquierda a ver si sale de 72 y vuelve a salir derecha vamos 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 me está bajando el crédito ocupamos doblar yo creo un premio de los de 40 o de 60 vamos a intentar doblar ahorita uno y está saliendo mucha cereza sale se viene la naranjita vamos izquierda no puede ser amigos la perdí la perdí la perdí la perdí me quedan 228 ya no me está gustando esta apuesta amigos ya no me está gustando vamos izquierda ahí está 120 si le ganamos esos 7 es al doble la próxima se la damos al lado derecho vamos vamos con esa manzanita y sale izquierda vamos lado derecho sale de 60 ahí está 120 amigos sale 120 pesitos con esa naranjita tenemos 299 vamos otra vez lado derecho sale izquierda no puede ser no puede ser vamos lado derecho y la vuelvo a perder me quedan solamente 171 vamos lado derecho no puede ser que sale otra vez izquierda otra vez izquierda me quedan 130 vamos salió de 90 vamos por 180 ahí está amigos 180 pesitos esa manzanita vamos tenemos 246 vamos apretarle y sale solamente una luz amigos vamos lado izquierdo eso amigos hoy nomás ya iba a decir 160 pero no 80 pesitos más vamos izquierda sale derecha sale se pierde tenemos 221 vamos 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 izquierda nada amigos tenemos 157 lado izquierdo lado izquierdo otra vez nada no puede ser me quedan 116 pesitos amigos estamos casi a punto de perder lo todo a ver vamos lado derecho salió de 60 no puede ser ir amigos cerquita del barecito vamos una cerecita a ver los 7 intentamos doblarlo no amigos ya la perdí no no vamos a apostar esos 33 pesitos que me quedaban campanita 50 vamos que salga de 200 vamos que salga de 400 que salga de 800 lado izquierdo lado izquierdo lado izquierdo no no amigos amigos perdimos todo no puede ser amigos voy a hacer la revancha voy a hacer la revancha y vamos a ver que sucede en el próximo video así que amigos pues espero que les haya gustado este video si fue así ya saben dejen su like no olviden suscribirse y activa la campanita de notificaciones así que amigos si más que así yo me despido cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós chau